En su reunión ordinaria, la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, que preside el diputado César Cerini, analizó el proyecto de ley que amplía el Presupuesto General de la Nación 2024, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, destinado a ampliar una importante avenida que accede a la capital. La Comisión de Cuentas y Control, uno de los puntos muy importantes realmente que presentó el diputado Luis Federico Franco, es con relación a una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Obras Públicas, para ampliación del tramo de Cuatro Mojones a Petropar, un proyecto interesante donde se ha decidido pedir informe a Obras Públicas y al Ministerio de Economía justamente para el financiamiento de esta obra y de esta ampliación que es muy importante. Este proyecto de ley tiene por objetivo ampliar el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas con recursos provenientes del Tesoro Nacional a fin de ampliar la avenida Defensores del Chaco, cuyo trayecto consta de 5 kilómetros desde la avenida Américo Pico hasta el viaducto de Cuatro Mojones de la avenida Fernando de la Mora.